¿Se puede ir Adrian Newey de Red Bull? Este viernes podría darse la partida de no uno, sino dos de las piezas más fundamentales que tiene Red Bull hoy en día. Como se informó recientemente, el día de mañana será la audiencia que determinará el futuro de Christian Horner en el equipo austríaco, pero en caso de confirmarse la destitución o la renuncia del mismo, el equipo podría perder mucho más que a su jefe de equipo. Es que, de acuerdo a lo revelado por distintos medios, Adrian Newey tendría una cláusula en su contrato en la que, en caso de la partida de Horner, él podría también optar por la libertad de acción. Esto sin dudas representaría un golpe durísimo para los actuales campeones del mundo, ya que, como es bien sabido, Adrian Newey es una de las mentes más brillantes que tiene la historia de la Fórmula 1 y perder a la persona que ideó el auto que hoy en día es tan dominante, más allá de Max Verstappen, sin dudas es un golpe de efecto que puede llegar a sufrir muy duramente Red Bull. Además, siendo realistas, a Newey no le faltaría opciones. Todo el paddock lo quiere y seguramente, en caso de optar por la libertad de acción, va a tener ofertas de contrato enseguida. Vale recordar que, por lo pronto, Newey tiene buena relación, por ejemplo, con McLaren y que en una entrevista reciente también admitió que le encantaría trabajar con Alonso o con Hamilton. Hamilton, recordemos, irá a Ferrari en 2025, por lo que también podría darse esa unión de Ferrari con Leclerc, con Hamilton y con un Adrian Newey que podría llegar a ser una cosa de loco, sin dudas. Pero también está la opción de Aston Martin. Recordemos que también Adrian Newey fue partícipe activo del Aston Martin Valkyrie, que es el auto que el año que viene correrá en Hypercar, por lo que también tenés una puerta ahí. Trabajó y en su momento explotó con Williams. Difícilmente vaya Williams, pero está ese contacto y, como dijimos, también tiene buena relación con McLaren, donde también trabajó a principios de 2000. Entonces, este viernes Red Bull podría perder mucho más que su jefe de equipo. ¿Crees que en caso de la partida de Horner, Adrian Newey podría también decidir abandonar Red Bull? Déjame tu opinión en los comentarios y seguime para más videos.